Hola, hola mis amigos, mis parceros, mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este no es Tente envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza de mi cosmo. Si yo te dijera alerta para detente, no tienes que cometer el error de Aspros Satori, pero el error de armarlo o de no armarlo, será entonces que este personaje, y ya a medida que va avanzando el tiempo podemos revisar, analizar y conocer cómo es realmente su comportamiento en global, ¿será que vale o no vale la pena? Será entonces que esos 30 libros que le metiste, si lo dejaste armados 1555 o si lo dejaste 1535 que no vas a aprovechar el entrenamiento y que realmente no son 30 libros, porque al momento en que lo armas y puedes obtener todos los beneficios del evento de entrenamiento son realmente alrededor de 27 libros, 26 libros, si tienes suerte, valen o no valen la pena. Yo en mi caso demetí 1555 y estoy arrepentido, ¿o será que valieron cada uno en oro lo que fue invertido? Bueno, el día de hoy te hago este video para decirte, contarte y comentarte cómo han sido estas pocas veces o estas ocasiones que he podido lograr jugar con Aspros. Hoy, luego de que ya pasó el día de su banner, jueves, viernes, que ya pasó prácticamente Jamir, pues podemos ver un Aspros un poco más asentado en Galáctico, un Aspros un poco más maduro, y te voy a mostrar realmente dos repeticiones que me llaman mucho la atención y que tú pues deberás tomarlas, digámoslo así, con mucho cuidado y analizarlos. Realmente yo, en lo personal, estoy bastante contento con lo que hace y lo probé en dos equipos. En un equipo que es bastante castroso, un equipo tanque, aunque no pudimos, o no, digámoslo así, me reté a mí mismo y no quise banear a Hación para ver su realmente, su alcance real, pues te quiero mostrar cómo es esto. Aquí con Odiseo, Athena, el protagonista del video, Aspros, Hación, Perséfone y el todopoderoso Oneiros esperando su renacida, te muestro lo que pasa. Aquí ya pudimos confundir, ojo con esto, a Alon. Y Alon, al momento en que es confundido, pierde la esencia del rol de su DPS, de atacante como tal, al mismo tiempo con Oneiros, ya nulificamos el efecto que puede hacer o que puede lograr hacer el Sith de Capricornio. Y aquí, bueno, ya Alon, aquí es confundido, aquí como pueden, ya es confundido y le empieza la pesadilla al rival. ¿Cuál es la pesadilla? De que su Alon va a empezar a colocar los vínculos, va a empezar a... Ahí, ahí empieza a atacar a Alon como tal con la confusión. Pero, miren, ahí está, perfecto, ahí confundido, vuelve por segunda vez. Y ojo con esto, que no tengo un Aspost Frull Probabilidad, que tengo un Aspost Cosmeado. Me reté a cosmearlo de una forma básica, como si fuera una cuenta bastante, digámoslo así, bastante normalita. Entonces, ojo con esto, porque te puede hacer pasar un muy mal rato. ¿Cuáles son las debilidades de Aspros? La construcción. La construcción es un personaje que se ve muy débil, yo personalmente preferiría tenerlo al lado de un Odiseo, al lado de un Cain de Géminis, que puede darle chance de seguir confundiendo, de generar ese arquetipo del caos, en el cual genera confusión y hace que el enemigo se reviente él mismo. La falta de esa resistencia, de esa vida, yo voy a hacer una construcción distinta. Lo voy a dejar muy atrás, lo voy a dejar muy tanque, lo voy a dejar muy soporte para ver qué pasa. Pero en esta ocasión, de verdad me gustó mucho el rol que pudo hacer este personaje. Puntos débiles, el tema de la vida, puntos débiles, una velocidad media, creería yo que si dejamos pasar una exclamación de Atena, nos revienta. Lógicamente, el control hacia Astros es totalmente jodido. En cuanto a la construcción del mismo y al diseño que le hace Tencent, nos dice que es un causante de daño y que también realiza una confusión pseudo-control. Así que, ojo con esto, me gusta mucho jugarlo al lado de su contraparte de Géminis, como lo vas a ver en la última partida, que te la voy a dejar para que la veas. Miren, aquí Shura Sapuri, el Sith de Capricornio, genera un daño, revienta, genera caos y adiós al amigo. Miren, aquí el Sith de Capricornio, tratando de ganar la partida, nos revienta a Nairos, pero, de verdad, él mismo, al lado de Alon, generó muchísimo daño y muchísimos ataques en su contra. Y ojo con esto, que esa última parte, como pudieron ver, fue la evolución de Astros a su modo grado. Por eso yo soy de los que digo que la tercera habilidad es sumamente necesaria, no como muchos dicen que no es necesaria y que pueden dejarla a uno. Para mí, un Astros con el que me siento conforme, 1-5-3-5, ideal 1-5-5-5. Bueno, miren lo que va a pasar aquí, en esta partida, para que no se me aburran y para que entiendan la importancia. Lo metí en equipo brillo, es un pseudo brillo en el que no está el Saga Sapuri, pero que sí está su contraparte, Astros y Destros de Géminis. Destros de Géminis lo adelanta, ojo con esto, y confunde, ojo con esto, confunde al Destros rival. Aquí muere por el toro, que es su gran falencia, pero miren lo que hace. El mismo Astros rival, el mismo Destros rival, se va a encargar de reventar a su alineación. Ojo con esto, miren lo que pasa aquí. Miren la confusión, es decir, yo utilizo el poder del enemigo en su contra y hago que ataque muchas veces. Es decir, dos Destros de Géminis atacando a un mismo equipo. Una locura total. Lo metí en brillo. Me gustaría tenerlo más como con diente de dragón y si funciona en brillo, si funciona en tanque, si funciona en combo. Es un personaje que no es como todos dicen, que no va a ser meta, que no va a poder entrar en cualquier alineación. Yo creo que es un personaje que puedes colocar en cualquier alineación, dependiendo de la velocidad que lo tengas, y que te pueda dar estos resultados tan chéveres como me está dando a mí. Espero que te haya gustado. Te voy a mostrar con creces, que lo armé de una forma absurda. Que no le metí los cosmos que debía, que prácticamente lo dejé simplemente para medio jugarlo. Como si fuera una cuenta ni siquiera competitiva, sino una cuenta ocasional, de juego ocasional, para que veas que no es tan bueno. Lo metí entonces con un canto de dragón, doble velocidad, doble velocidad y doble velocidad. Que yo creo que más del 90% de personas ya tienen cantos de dragón con doble velocidad. Lo coloqué con un jade, con velocidad básica, es decir, un solo slot de velocidad, probabilidad de infringer estado. Por este lado doble velocidad y por este lado doble velocidad. Aquí en jade si, traté de irme un poquitico para el tema de la velocidad y lo coloqué. ¿Por qué con jade? Porque tiene probabilidad de infringer estado. Me fui con la probabilidad 100%. En cuanto al rojo, en cuanto a este, yo me dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Full velocidad o voy a irme por probabilidad. Entonces me fui con este cosmos que ni siquiera lo refiné. Miren, ni siquiera lo refiné y me enfoque solamente en los stats principales que da. Que son aumentos de ataque, 28 puntos de velocidad y 9.6% o 60% de probabilidad de infringer estado. Y en el Ilydys ni siquiera lo pensé. Me fui con 24 puntos de velocidad, aunque aquí preferiría un cosmos central distinto. Con esto te demuestro que se puede jugar un Aspros medianamente veloz, con una probabilidad más o menos normal. Dejándola con 533 de velocidad. Dejándola con una probabilidad de infringer estado en 74%, muy por debajo del 90% o 100% que es lo ideal. Así que de esta forma te muestro realmente que no son partidas rebuscadas, sino partidas pensadas en cuentas medianamente competitivas que te puedan dar ciertas sorpresas. Por ahora hemos llegado al final del video. Así que sin más, me despido de todos diciéndoles gracias totales. Sean felices Galva, les dice ahí. Con Aspros de Géminis, a confundir y a generar ese arquetipo del caos que tanto me gusta. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.